Hola a todos. Bienvenido a Nazli TV con News Around Us. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Varis Ardus y el Nshambu. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta, lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Guión guión guión. El Nshambu y Varis Ardus, besar no está prohibido. Recientemente, el mundo de las revistas ha estado alborotado con las sorprendentes declaraciones hechas por el Nshambu. La famosa actriz hizo una sincera confesión en una entrevista sobre cómo las escenas de besos en el set creaban un elemento de presión. Nshambu dijo, besar es solo parte del trabajo. Sin embargo, en ocasiones estas escenas pueden generar una carga psicológica para los actores. Especialmente en escenas relacionadas con el amor, hay que lograr un equilibrio entre la realidad de las emociones y el mundo ficticio. Por lo tanto, existe la percepción de que las escenas de besos están prohibidas, pero en realidad esto complica la relación de los actores, dijo. Esta declaración también reveló las dificultades que Nshambu experimentó en su vida privada y en sus relaciones en los sets. Sin embargo, tras esta confesión, la respuesta de Varis Ardus llamó la atención de todos. Varis Ardus respondió a las palabras de Nshambu y dijo, besar no está prohibido. Se trata de cómo te sientes y cómo haces sentir a la otra persona. Si ambos estamos haciendo nuestro trabajo, esas escenas deben ser una parte natural, dijo. Estas palabras de Ardus reflejan su esfuerzo por llevar su relación profesional con Nshambu un paso más allá y crear una comunicación y un entendimiento más sano en el entorno ambientado. El dúo había participado anteriormente en proyectos juntos y llamó la atención por la armonía entre ellos. Pero, ¿cómo podrían afectar estas declaraciones a la dinámica entre ambos y sus relaciones en la vida empresarial? Relaciones amorosas y comerciales. Si bien la química entre Nshambu y Varis Ardus en el set atrae la atención del público, las discusiones sobre escenas de besos también resuenan en la vida privada del dúo. Nshambu ha sido objeto de especulaciones sobre su vida amorosa muchas veces en el pasado. Especialmente sus relaciones íntimas con Varis Ardus siempre están en la agenda de la revista. Después de tales declaraciones, es cuestión de curiosidad cómo evolucionará la relación entre ambos. Declaraciones de Nshambu como, las escenas de besos son una realidad del set, pero esta situación me molesta, adquieren un significado más profundo con la defensa de Varis Ardus. Ardus dijo, estas escenas son nuestro trabajo. Si podemos hacerlo bien, entonces está bien. Al decir esto, en realidad revela el equilibrio entre profesionalismo y sentimientos personales. Reacción de los medios y la audiencia. La reacción de los medios ante tales declaraciones fue genial. Si bien muchos programas de revistas discuten las declaraciones de Nshambu y Varis Ardus, los usuarios de las redes sociales también comparten diversas opiniones sobre este tema. Deberían Nshambu y Varis Ardus evitar besarse en el set. Discusiones como estas llevaron a la audiencia a expresar sus pensamientos sobre el tema. Mientras que algunos espectadores dicen, el profesionalismo es más importante en los sets, besar es una habilidad de actuación. Otros dicen, no está bien filmar escenas así sin un vínculo emocional. Esta situación puede afectar la dinámica no solo de dos actores, sino también de toda la industria. Transformación en la industria. Este incidente abre la puerta a un debate más amplio en la industria del cine y las series de televisión turcas. En los últimos años, las escenas de besos y escenas sexualmente explícitas han causado sensación en muchos proyectos y han recibido diversas reacciones por parte del público. Si bien las declaraciones de Nshambu subrayan la presión psicológica y la carga emocional en los sets, la respuesta de Varis Ardus demuestra una postura profesional y señala el cambio en la industria. Cómo manejar este tipo de escenas, especialmente en proyectos nuevos, se ha convertido en una cuestión importante tanto para los productores como para los actores. Las expectativas cambiantes de la audiencia también afectan la forma en que los actores hacen negocios. El hecho de que Nshambu y Varis Ardus estén en el centro de estas discusiones puede ser un importante punto de inflexión en las carreras de ambos jugadores. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Cómo se configurará la relación entre el Nshambu y Varis Ardus en los próximos días? Quizás la participación de otros actores de la industria en estas discusiones cree un nuevo hábito. Las respuestas de Nshambu y Ardus cuestionan no solo sus relaciones personales, sino también qué tipo de equilibrio debería establecerse entre profesionalismo y emoción en la industria cinematográfica y de series de televisión turca. Es una cuestión de curiosidad si el dúo participará en nuevos proyectos juntos después de este incidente. La armonía en los proyectos anteriores de Nshambu y Ardus puede aumentar el interés en nuevos proyectos. Pero, ¿cómo afectan las escenas de besos y las declaraciones sobre su vida privada a la relación de pareja? Estas declaraciones de Nshambu y Varis Ardus podrían suponer un importante punto de inflexión tanto para sus carreras como para el mundo de la televisión turca. Todos veremos cómo se desarrollará la dinámica entre ambos. Declaración de Nshambu y sorprendente respuesta de Varis Ardus. Recientemente, las declaraciones de los principales actores turcos Nshambu y Varis Ardus causaron gran repercusión en el mundo de las revistas. Nshambu hizo comentarios notables en una entrevista sobre la presión que crean las escenas de besos en los sets. Nshambu dijo, los besos no están prohibidos, pero a veces estas escenas crean una gran carga psicológica para los actores. Con estas palabras compartió sus propias experiencias y cuestionó la percepción general en la industria. Confesiones de Nshambu. Nshambu dijo, las escenas de besos siempre me parecen una necesidad. La presión que siento mientras filmo estas escenas afecta mi desempeño. A veces hay una gran diferencia entre las emociones reales y las emociones en el escenario, dijo. Estas declaraciones dibujan un marco que sugiere que se experimentan sentimientos similares, especialmente entre los jugadores jóvenes. Nshambu enfatizó que sus relaciones comerciales en los sets afectaron sus vidas personales y dijo, besar es solo una parte del trabajo, pero las emociones que sentimos mientras filmamos estas escenas también son muy importantes. La sorprendente respuesta de Varis Ardus. En respuesta a las declaraciones de Nshambu, Varis Ardus dijo, besar no está prohibido. Todo depende de la forma en que hagamos nuestro trabajo. Si lo hacemos como profesionales, entonces no hay problema, afirmó. Estas palabras de Ardus respaldaron las declaraciones de Nshambu y revelaron claramente su perspectiva sobre su propio trabajo. Ardus dijo, la química en estas escenas no es solo una interacción física. Cuando creamos un vínculo emocional, las escenas se vuelven más realistas, dijo, llamando la atención sobre la importancia de la profundidad emocional. Esta situación volvió a dejar en evidencia la armonía y profesionalismo del dúo en las escenas. Reacción de los medios y repercusiones en las redes sociales. Estas declaraciones de Nshambu y Ardus tuvieron amplia repercusión en los medios y plataformas de redes sociales. Si bien muchos programas de revistas discutieron estas declaraciones del dúo, los usuarios. De las redes sociales también compartieron sus opiniones sobre el tema. Está prohibido besar. Las discusiones en torno a la cuestión llevaron a la audiencia a expresar sus pensamientos sobre este tema. Mientras que algunos espectadores dijeron, estas escenas son parte del arte, deben realizarse de manera profesional. Otros argumentaron, esas escenas no deben filmarse sin una conexión emocional. Relación entre los dos. El público también aprecia la armonía de Nshambu y Baris Ardus en los sets. El dúo, que anteriormente ha participado juntos en muchos proyectos, llama la atención por la química entre ellos. Pero, ¿cómo afectarán estas declaraciones a la relación profesional del dúo? Las palabras de Nshambu generaron especulaciones sobre la vida privada del dúo, especialmente entre la audiencia. Su éxito en los proyectos en los que han participado juntos en el pasado está en el centro de estas discusiones. Transformación en la industria. Este incidente abre la puerta a un debate más amplio en la industria del cine y las series de televisión turcas. La forma en que se manejan las escenas de besos y las escenas sexualmente explícitas se ha convertido en un tema importante para productores y actores. Las declaraciones de Nshambu y Ardus ponen en duda el equilibrio entre opresión y libertad en el sector. ¿Cómo manejar esas escenas, especialmente en proyectos nuevos?, plantea un gran interrogante tanto para los productores como para los actores. ¿Qué pasará en el futuro? Estas declaraciones pueden suponer un importante punto de inflexión en las carreras de Nshambu y Barry Sardus. ¿Cómo continuará el dúo su relación laboral en los sets? ¿Cuál será el impacto de estas declaraciones en los proyectos futuros de Nshambu y Ardus? ¿Podría estar en la agenda entre ambos una colaboración o un nuevo proyecto? Estas preguntas aumentan la curiosidad de los espectadores y miembros de los medios. Como resultado, estas controvertidas declaraciones de Nshambu y Barry Sardus pueden presagiar una gran transformación tanto para sus carreras como para el mundo de la televisión turca. Veremos juntos cómo se desarrollará la dinámica entre ambos y las actitudes de otros actores de la industria sobre este tema. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.